Va a cobrarse el tiro de esquina para el conjunto de Jaguares, ahora del otro lado le va a pegar Edgar Andrade. Aquí está Andrade, balón que viene con curva arriba, el cabezazo de Leiton... ¡Aparece, queda el marco de hoy! ¡Gol! ¡Gol de Jaguares! ¡Gol! ¡De Luis Ricardo Asquera! Leiton Jiménez llega hasta las nubes, alcanza a tocar con la testa, las pelotas quedan flotando en el área. Y aparece allí Esquera para darle una sutileza de zurda, la pelota al fondo de la red. ¡Ah, sí, sí, Jaguares! ¡Buena esa Esquera! Son el minuto 25 de la primera mitad. ¡Gol! ¡Se estremece el estadio Víctor Manuel Reina! ¡Cómo sufre, cómo duele, cómo arde, Cota! ¡Aguares tiene uno! ¡Uno! ¡Pachuca cero! ¡Pachuca cero! ¡Pachuca cero! ¡Pachuca cero! ¡Y le contamos que el gol andaba rondando hace rato, que había golpeado la puerta del arco de Pachuca no menos de tres o cuatro veces! Y esta vez Esquera se arrimó, miró por la rendijita, vio que estaba abierta, la tocó suavemente, abrió el marcador, cobró la cuenta del gol que había errado al minuto de juego, y pone al equipo de Jaguares con justicia por un gol a cero. Aquí la pelota viene para Chivo Suárez, en el área Chivo, el Chivo busca cómo pegarle, ¡Atención, la pelota entró! ¡El remate llegó de bueno al marco gol! ¡Gol! ¡Gol del Pachuca! ¡Gol! ¡Gol de bueno! ¡Gol de bueno! ¡De taquito bueno! ¡Con la complicidad de Leiton Jiménez! Alcanzó a definir, parecía carambolesca la situación, pero al final termina siendo una notable presentación, del número 29, del conjunto del Pachuca, bueno, al minuto 35 de la parte complementaria, Jaguares, Jaguares termina cediendo, contra el Pachuca, y se empata el partido en el Víctor Manel Reina, ¡Ah, sí, sí, bueno! ¡Cómo lo hiciste de bien bueno! ¡Cómo sufre, cómo duele Hernández en Jaguares, uno a uno el partido, ¡coméntale, Ovega! Y se soltó el chivo, y desbordó y tiró el centro, para que el juvenil Hernández, en paso de ballet, girara de espaldas al arco, y de frente a la consagración, con un golpe de taco pone el uno a uno, delantero y pico, el Fibre Hernández. Esquera se hace movimientos buenos, vea, metiendo para Rey, y Rey para el toledo, está para Rey, y está para el segundo, ¡Viene Luis Gabriel! ¡La pelota dentro del Marco Goy! ¡Gol! 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 ¡Deja Juárez! ¡Gol! 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 ¡De Luis Gabriel Rey! ¡Le pegó de zurra! ¡El arquero que quería evitar la caída de su valla! ¡Cota no pudo! ¡Y el balón que va al fondo de las piolas! ¡En la agonía del partido, señoras y señores! ¡En el Víctor Manalreina por fin cayó la segunda diana! ¡Para el equipo del Profe Cruz! ¡Así sí, Jaguares! ¡Fuera esa, Colombiano! ¡Fuera esa, Luis Gabriel Rey! ¡Minuto 47 del compromiso! ¡Como sufre, como duele, como horrecota! ¡Dos a uno gana Jaguares! Y le decíamos que a Luis Gabriel Rey le hacía falta un socio Se le arrimó Zárate, le habló el mismo idioma al oído Una pared dentro del área Llegó el colombiano, definió como sabe Puso el 2 a 1 ¡Gan a Jaguares en la agonía del partido! ¡Dos a uno!